Si supieras cuánto trago llevo pensando en ti Ya la cuenta perdí Pero tomándome siento bien Si supieras cómo duele enamorarse así Yo sigo amándote aquí Sin saber cómo olvidarte Me duele tanto ¿Qué habrá cambiado dentro de ti? Tú no eres la persona que conocí Me duele tanto Dilo que tú quieras sobre mí Pero yo nunca te haría lo mismo a ti No siempre pasa lo que uno quiere Mi destino tenía preparado Para mí una vaina diferente Yo quería estar a tu lado ¿Qué hago? Tengo la vida en blanco Alguien dígame que estoy soñando Si aún recuerdo que ya ves que me dijiste que lo no traía para siempre Pero siento que nada va solo cuando se acercaba la corriente Parece que me equivoqué Que todo era fe Y no lo supe Como me duele, 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 duele Siento que mi corazón se muere Eso que me hiciste no, no se hace, no No me pidas que lo olvide todo Porque me duele, 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 duele No me pidas ni me pidas Me pidas ni me pidas Pero yo nunca te haría lo mismo a ti Como me duele, duele, duele No, 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 no Me duele, duele, duele Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh